Música Queridos hermanos, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús Como dice el himno, viva llama de amor y de luz Y justamente hoy yo quiero hablarle de la simbología de nuestro apostolado Que es el Sagrado Corazón de Jesús Pero comencemos por lo primero, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es una representación sensible y no verbal de una realidad ulterior Es decir, que está más allá y que no se puede dar a conocer mediante las simples palabras Un símbolo es una realidad sensible, diríamos, que me hace presente una realidad espiritual, invisible Que no se puede expresar con las simples palabras Por tanto, los símbolos permiten mediar entre lo visible y lo invisible Lo concreto y lo abstrato, lo material y lo espiritual Hoy más que nunca estamos en la era de la imagen Estamos en la época audiovisual Por eso quizás estemos más en capacidad de entender todo esto de la simbología El apostolado también responde a esta realidad Como vamos a ir viendo poco a poco El símbolo además posee la gracia, podríamos decir, la misión de sintetizar Una serie de ideas, de conceptos Y que como de un tiro, de un tirón, pues nos lo presenta Lo hace palpable, lo hace visible Aquí mismo la República Dominicana hace unos días se lanzó la marca país Para representarnos ante el mundo del mercado, el mundo del negocio, el mundo del turismo Y ya este logo como que expresa lo que queremos ser Lo que queremos ofrecer como dominicanos Ahora bien, hay símbolos, hay dos tipos de símbolos Hay símbolos convencionales y símbolos reales Los símbolos convencionales son aquellos, podríamos decir, que son el fruto de un consenso Este mismo signo del que ha hablado de la marca país Fue simplemente que nos pusimos de acuerdo Hubo una muchacha que diseñó este símbolo con unos significados Los representó a través de esas imágenes Y bueno, y el país pues entonces dijo, este es, nos vamos con este Pero hay símbolos que son reales Y esos símbolos reales escapan, podríamos decir, a nuestro control Ya no dependen de una convención, de la plasmación de una idea Sino que van más allá En este sentido, quizás los ejemplos más ilustrativos Los encontremos en la Biblia y en la liturgia En la liturgia encontramos el agua, el pan, la luz Que no solo representan la vida Sino que en sí tienen la vida Esto es, podríamos decir, lo específico del signo real La luz no solamente significa la vida Sino que la luz es la vida Si el sol se apagara La tierra y todo el sistema Entraría en una oscuridad Y en un enfriamiento, en una hipotermia Que todo se moriría Por tanto, la luz no solamente expresa la vida Sino que es la vida Es la vida Lo mismo podríamos decir del agua Pero al mismo tiempo Estas realidades no se dieron el ser a sí mismos Sino que los recibieron del único que es la vida Del que es la fuente de todo cuanto existe De nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra Como lo expresamos en nuestro credo Por eso, podríamos preguntarnos ¿Por qué también en el apostolado un símbolo? Primeramente, porque la persona es constitutivamente Esencialmente, estructuralmente Un ser simbólico Y Dios, en su revelación En la revelación que hace de sí mismo En su autocomunicación Se adapta, podríamos decir A nuestra forma de ser A nuestro entender Permítanme referirme a un dato bíblico El apóstol Tomás pasó a la historia Como el emblema de la duda Y la incredulidad Esto es cierto Pero también con su actitud Manifestó una ley inherente A la naturaleza humana De por sí legítima ¿Cuál es esa ley? La necesidad de ver con los propios ojos De tocar con las propias manos Esto se podría decir que es un pleonasmo Pero es una forma de darnos a entender ¿Verdad? De oír con los propios oídos La persona humana Por ser una unidad de alma y cuerpo De espíritu y carne Necesita ver, tocar, oír, oler Para dar, podríamos decir El asentimiento de la fe El asentimiento de la fe Y por eso Tomás es el emblema De los apóstoles No era solamente Tomás El que estaba en la duda El que necesitaba también De alguna u otra manera Ver la presencia real Del resucitado No, eran todos Eran todos Él simplemente es el emblema Podríamos decir El símbolo El símbolo De esa realidad Antropológica De toda persona Y de todo cristiano Por ello Si bien es cierto Que la fe Como nos dice el apóstol San Pablo Entra por los oídos Y claro Principalmente entra por los oídos A través de la predicación De la palabra Una palabra que es espíritu y vida Que entra por el oído Pero bajo el corazón Y llega al entendimiento Para que entonces podamos dar Nuestro asentimiento Nuestra fe Pero también entra por los ojos No solamente por los oídos Sino también por los ojos Por la imagen Ahora bien ¿Por qué un corazón? En primer lugar Porque todos los lenguajes humanos El popular El artístico El filosófico Y hasta el lenguaje divino De las sagradas escrituras Nos hablan del corazón Nos hablan del corazón El corazón Podríamos decir Es como el sol Así como es el centro De nuestra persona En el orden físico También lo es En el orden espiritual Porque es la sede También De los sentimientos Así nos lo revela Jesús En las sagradas escrituras Así solemos decir Hombre de corazón Hombre sin corazón Y las sagradas escrituras Abundan en expresiones Como estas Mi corazón Se estremeció Se dilató Mi corazón Se ha vuelto Como cera Derretida En segundo lugar No solamente Por esta Dimensión Podríamos decir Conocitiva De la simbología Del corazón Sino también Porque La misma Santa Margarita Santa María de Alacoque Esta gran apóstol Del corazón Nos manifiesta En una de sus Revelaciones Que el Señor Le presentó Este corazón Por eso esta imagen Este símbolo Que tenemos aquí detrás No es un invento Fue el mismo Señor Quien se la reveló A Santa Margarita María de Alacoque Como símbolo Como reflejo De aquello Que no se puede expresar Con las simples palabras Y de ahí también Lo importante De que nosotros Como apóstoles De De este Apostolado De este movimiento Tengamos también En nuestra casa Esta imagen Entronicemos Como dice el canto Entronizado será En todo el orbe Donde quiera Que haya un hogar Y Que hagamos también De algún lugar En nuestra casa Como una pequeña capilla Donde podamos tener Esta imagen Y ver aquí Podríamos decir El reflejo El símbolo El emblema De la misericordia De Dios La misericordia De Dios Por eso dice Santa Margarita En esta revelación Me hizo ver Que el ardiente deseo Que tenía de ser Amado Por los hombres Y apartarlos Del camino De la perdición En el que los Precipita Satanás En gran número Le había hecho Formar El designio De manifestar Su corazón A los hombres Con todos Los tesoros De amor De misericordia De gracias De santificación Y de salvación Que contiene A fin de que Cuantos quieran Rendirle Y procurar Procurarle Todo el amor Y el honor Y la gloria Que puedan Queden enriquecidos Abundante Y profusamente Con los divinos Tesoros Del corazón De Dios Cuya fuente Es al que Se ha de honrar Bajo la figura De su corazón De carne Cuya imagen Quería ver Expuesta Y llevada Por mí Sobre el corazón Para grabar En él Su amor Y llevarlo De los dones Llenarlo De los dones Que está repleto Y para destruir En él Todos los movimientos Desordenados Por tanto Es el mismo Señor Quien les dice Mira Plasma esta imagen Para que sea venerada Y también Para que Al contemplar Esta imagen Nuestro corazón Se vaya haciendo Como el suyo Se vaya haciendo Dócil Se vaya haciendo Obediente Para que vayamos Teniendo Los mismos Sentimientos De Cristo En este sentido También el Papa Pío XII Es el primer Papa Que escribe Una encíclica Dedicada solo Al corazón De Jesús Dice en esta encíclica Así pues El corazón De nuestro Salvador En cierto modo Refleja la imagen De la divina Persona del Verbo Y es imagen También de sus dos Naturalezas La humana Y la divina Y así en él Podemos considerar No solo el símbolo Sino también En cierto modo La síntesis De todo el misterio De nuestra redención Luego cuando adoramos El corazón de Jesús En él Y por él Adoramos así El amor Increado Del Verbo Divino Como su amor Humano Con todos sus demás Afectos Y virtudes Que por un amor Y por el otro Nuestro Redentor Se movió A inmolarse Por nosotros Y por toda la iglesia Su esposa Por tanto El corazón Es Refleja Podríamos decir La síntesis El corazón De Jesús La síntesis De todo el misterio De la redención Es la expresión De su doble naturaleza De su amor humano Y amor divino Jesús Se entrega En la cruz Por amor A Dios Padre Pero también Por amor A nosotros Los hombres Que somos La imagen De Dios El reflejo De Dios Los hijos De Dios Por tanto Cómo no Expresarle Nuestro amor Nuestro honor Nuestro culto Nuestra adoración A Jesús Bajo El aspecto Bajo La simbología De su Sacratísimo Corazón Que es como La síntesis De todo el misterio De la redención Así El corazón De Jesús Es el símbolo La imagen Sensible De la caridad Infinita De Jesús Buen Pastor En él Encontramos La síntesis Del misterio De nuestra redención Revelado Plenamente En Cristo Dios Y el hombre Dios Y hombre Verdadero Por ello Es totalmente Legítimo Contemplar Su imagen Y así Elevar Nuestra mente Y corazón A fin De venerar Rendir culto Adorar Su sacratísimo Corazón Pues como Dice el padre Cándido Pozo El corazón Habla al corazón Y en ese diálogo Se encuentra La esencia De la vida Cristiana El corazón Habla Al corazón Y así Encontramos Lo que es la esencia De la vida Cristiana Que no es otra cosa Que el amor Amor a Dios Amor también Al prójimo Y de aquí Nace entonces Todo este movimiento De la espiritualidad De nuestro apostolado Que es Un camino Del corazón Un camino Por tanto Es Podríamos decir Partimos de un lugar Para llegar a otro Porque eso es lo que hace Un camino Un camino Nos lleva de un lugar A otro Por eso Todos estamos Llamados también A acoger Esta devoción Del apostolado Para que el Señor Nos vaya Transfigurando Nos vaya Transformando Vaya haciendo Nuestro corazón Semejante Al suyo Y en esta espiritualidad Que es un camino Del corazón Una escuela Del corazón Tenemos unos Ejes fundamentales En primer lugar Eh O el primer eje De esta espiritualidad Simbolizada en el corazón Es esta relación Es esta relación Con Jesús Todo apóstol Del sagrado corazón De Jesús Debe ser Un adorador Un adorador De Jesús Presente Vivo Real En la santísima Eucaristía En la santísima Eucaristía Cuando Santa Margarita María De Alacoque Recibió Estas Revelaciones Estaba En la presencia Del santísimo Sacramento Del altar Adorador Pero también El apóstol Del sagrado corazón De Jesús Cada viernes Primero Debe también Tributar Este culto A su sagrado corazón En esta hora Santa Y después De limpiar El corazón A través De la confesión Poder celebrar Vivamente Ardorosamente La santa Eucaristía La santa Eucaristía No por casualidad Decimos En la adoración En las alabanzas A Jesús Sacramentado Bendito sea Su Sacratísimo Corazón Porque eso es Lo que encontramos En la santa Eucaristía El corazón Mismo De Jesús El corazón Que se nos da Se nos entrega Bendito sea Su sacratísimo Corazón Y volvemos A recordar Lo que dice Pío 2 Él es El corazón Es el símbolo El emblema De la doble naturaleza De Jesús La humana Y la divina Pero también El apostolado Al sagrado corazón De Jesús No es solamente Un culto Podríamos decir Litúrgico No es un culto Simplemente De adoración No es un culto Como nos dice El evangelista De San Juan El apóstol Del amor Aquel que Rescotó El oído En el pecho De Jesús Es un culto En espíritu Y en verdad Por eso Adoramos a Jesús En todos Los momentos De nuestra vida Es decir El apóstol Del sagrado corazón De Jesús Ofrece sus oraciones Ofrece Sus trabajos O sus estudios Ofrece Las pequeñas Incomodidades Y mortificaciones Y cruces De cada día La ofrece Al Señor Y por qué La ofrece La ofrece Por las Intenciones Del santo padre El papa Cada mes Tiene unas Intenciones Esto es fundamental Para el apostolado Del sagrado corazón De Jesús Ofrecer todo eso Tanto las oraciones Como también La vida diaria Por las Intenciones Del papa Y sobre todo Por la conversión De los pecadores Para que cada día Más personas Lleguen hasta Jesús Manso Y humilde De corazón Que el Señor Les bendiga a todos El Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.